Madrid es España dentro de España. Madrid somos todos, todos somos España. ¡A la Madrid! ¡Viva España! En Madrid hay ocupas y menas, pero no médicos. La culpa es de Sánchez, que no me manda medios ni policías. A mí la Guardia Civil, la Legión y la cabra. Este es el resumen de la comparecencia de Ayuso. Cuidado con ella. Parece que no piensa lo que dice, pero sí dice lo que piensa y lo ejecuta. Más que su incapacidad, lo peligroso es su capacidad para aplicar capitalismo de amiguetes, neoliberalismo y políticas clasistas. Su plan de confinar los barrios humildes no es epidemiológica, es ideológica. No sirve para evitar el contagio, no proporciona más medios y cierra parques, pero no casas de apuestas. Protege el dinero. A los más vulnerables los segrega y castiga. Desescaló antes de tiempo, ha colapsado la atención primaria y ahora que se estrella, pide ayuda al gobierno al que desprecia, que por cierto, llega tarde a deshacer el desastre. Deberían quitarle las competencias por incompetencia. Ayuso va a hacer cierta la frase de la movida Madrid me mata, pero no hablamos de la divertida noche madrileña, sino de vidas. Ya lo vimos en las residencias. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.